y bueno vamos a dejarlo hasta aquí ya que ya nos pasamos de los minutos que estamos grabando y bueno, puede ser que esto sea tedioso y vamos a pasarnos a nuestro cuarto video pues de como es el proceso de dar de alta este equipo a la nube para así poderlo administrarlo por medio de una cuenta cloud, vale, entonces nos despedimos, nos vemos en el siguiente video gracias de alta, como activar esa opción en la nube para poder administrarlo por medio de una cuenta en la nube, vaya, entonces perfecto ya estamos dentro de nuestro computador vamos a irnos entonces como si fuera la primera vez que vamos a ingresar a nuestro a nuestra página de inicio entonces vamos a salirnos perfecto hagan de cuenta que no estoy prácticamente conectado a mi antena voy a abrir una nueva pestaña voy a abrir una nueva pestaña vamos a ver vamos a irnos a ap ap login punto com diagonal admin vamos a esperar que abra la página y aquí nos pide un nombre de usuario y contraseña recuerden que creamos un nombre de usuario que bueno el usuario por defecto es admin y la contraseña es la que creamos hace rato vamos a meterlo nuevamente vaya a ser que tenga algún error y bueno iniciamos sesión y prácticamente nos quedamos en la parte de en códigos vale entonces aquí nos quedamos el tercer video donde creamos los códigos y bueno aquí está nos dice que ya expiró vale entonces este vamos a crear uno que sea de una hora porque ya pasó prácticamente pues la media hora no que la utilizamos vale entonces este vamos a irnos a para que ustedes vean pues como como se genera número de códigos para crear vamos a crear uno nada más nada más uno vamos a ponerle que sea una hora vamos a ponerla que sea de dos megas de descarga y uno de subida vale límite de descargas ilimitados de subidas ilimitados vale bien vamos a crear esa ficha y bueno pues aquí ya está creado la ficha y vamos a copiarla para poder entrar y vamos a abrir una página vamos a ver vamos a intentar entrar aquí a a lo que es youtube me dice que no tenemos acceso vamos a dar a intentar cuando vamos a ir en otra vamos a ver y bueno aquí ya nos pide el voucher vamos a ingresarlo y bueno vamos a conectarnos perfecto vamos a dar clic nuevamente para poder ingresar y nuevamente aquí ya nos está dando una hora más de conexión vale minimizamos esto ahora sí vamos a irnos a lo que es la gestión de códigos aquí ya vemos que ya está vamos a refrescar tantito aquí para ver que pues ya prácticamente está generado y ahí tenemos lo que es el código aleatorio que se generó prácticamente pues números y letras una hora usuario está usando el tiempo restante y bueno los límites descarga de subida megas limitados vale el otro ya está caducado y bueno podemos eliminarlo bien perfecto bien ya con esto nosotros ya estamos creando fichas de forma local de forma pues local a nuestra antena a nuestro hotspot que es internet y bueno todavía no lo subimos a la nube no creamos todavía la cuenta bien el siguiente paso que vamos a ver el día de hoy como ya vieron en el título del video no sé aquí abajo el título del video pues es como activar nuestro equipo de GIS K3 para poder registrarlo a nube vale entonces como estábamos en la página principal de AP Login Administración yo aquí voy en sistemas en mi pestaña de sistemas pues ya vimos lo que es cuáles son los parámetros que tiene y bueno aquí aparece el número de serie del equipo miren aquí aparece el número de serie tal vez es el que vamos a poner o vamos a poner otra pero ahorita vemos entonces bueno aquí también ahorita vamos a mostrarles cómo descargar el firmware para actualizar nuestro equipo bien entonces el sistema pues ya vimos que es esto toda la información en usuarios conectados vamos a ver que ya tenemos un usuario conectados aquí aparece la ficha el código aparece la velocidad del tiempo Windows está utilizando el Chrome me dice ahí la dirección Mac usuarios conectados aquí aparece usuarios conectados usando el Gateway bueno aquí no aparece ninguno y direcciones IP emitidas que es la dirección IP que pues nos está generando el hotspot vale bien en informes de uso pues aquí va a aparecer el uso del internet ya sea por semanas por 15 días y por 30 días o 28 días vale tiempo tiempo de inicio de sesión de cada pues usuario tal vez y bueno aquí aparece usuarios nuevos ocurrentes y bueno aquí los códigos también que ya pues se ha usado aquí aparece los códigos que usamos hace rato y la que está conectado actualmente vale entonces bien la siguiente la siguiente línea pues es facturación aquí donde pues podríamos meter una forma de pago para que los clientes puedan enviar sus pagos por medio del Paypal y bueno vale en administración pues ya vimos que es donde se generan los códigos y aquí está la forma de generar códigos la disponibilidad dice aquí disponibilidad del hotspot dice siempre habilitado permite el acceso a internet vale puede ser también programado en dado caso que queramos programar la disponibilidad del hotspot vale las contraseñas que es para iniciar sesión para la administración de la antena para reiniciar el equipo y bueno hay otra pestaña que nos aparece por aquí vamos a desplegar un poco más para abajo y nos aparece una serie de opciones para poder configurar la página de inicio de sesión mensaje de inicio de sesión pagos Paypal aviso legal zona horaria correo electrónico filtros de contenidos los DNS dinámicos ancho de banda interfaces de red configuración wifi cortafuegos review de puertos monitoreos de alerta nombre de anfitión IP permitidas IP bloqueadas podemos tener todas esas opciones bloquear IP bloquear por medio de map impresoras actualizar en firmware respaldo y restauración bien y hasta el último es donde nosotros nos interesa habilitar esta antena este es el video donde les voy a mostrar como habilitar la antena para que se pueda gestionar por medio de la nube ya en otros videos más adelante vamos a ver como modificar la forma de pago los mensajes los IP dinámicos filtros contenidos interfaces bueno en fin vamos a ir viendo poco a poco todas estas configuraciones y bueno lo que nos interesa hacer en este video pues es activar lo que es la gestión en la nube entonces vamos a ingresar a gestión de la nube y fíjense bien aquí nos dice gestión cloud dice para gestionar este gateway utilizando el gest internet cloud por favor ve a la cloud ap login pues aquí dice y crear una cuenta deberás proporcionar el id de este gateway para crear la cuenta dice el id es 55 tantos bla 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 bueno vale dice antes de crear la cuenta por favor habilitar la gestión cloud para que este gateway comience a enviar datos al cloud o a la nube perfecto vamos a habilitarlo y vamos a darle donde dice cambiar la configuración perfecto con esto nosotros ya podemos irnos a lo que es la gestión en la nube entonces una vez ya aplicado a esta configuración vamos a irnos prácticamente al a la página de cloud ap login punto com y bueno aquí donde vamos a poner el id de nuestro equipo es la que nos proporcionó al momento de pues ya activarlo y bueno esperemos que esto ya quede entonces vamos a ingresar vamos a dar aquí donde dice bueno pues lógicamente ustedes ya saben vamos a ingresar por ejemplo si esto no estuviera tal cual nosotros vamos a ver esto vamos a ir a la página de inicio para que ustedes vean esto es lo que ustedes van a ver al momento de entrar a cloud punto ap login punto com para poder registrarse nuevamente vamos a irnos a lo que es crear una cuenta y vamos a ponerle un nombre por ejemplo y seleccione lo que es Gisca 3 que es el modelo de nuestra antena el ID que ya lo tenemos el nombre vamos a ponerle nuestro nombre correo electrónico verificar correo electrónico nombre de la empresa tu número telefónico bueno la dirección lo que ustedes pueden proporcionar y el código postal vale esto no es necesario no te lo marca como con un signo de asterisco no es necesario los teléfonos y la dirección pero el correo si y el nombre de la empresa pues para que se vea ahí plasmado en la página de inicio bien una vez ingresados estos datos vamos a irnos donde dice nombre o crear tal vez y como pueden observar ya nos habilitó la cuenta en la nube y nos llega un mensaje que dice gracias por crear la cuenta se envió un correo electrónico a a tu correo electrónico con una nueva contraseña sigue las instrucciones y el correo electrónico vale vamos a irnos a lo que es el correo electrónico vamos a regresarnos un paso y vamos a ver si nos llegó el correo electrónico perfecto aquí está aquí lo tenemos marcado vamos a ver vamos a bajar por acá y aquí tenemos un correo electrónico de que es internet cloud vamos a ingresar a ella y nos dice ten cuidado con este mensaje gmail pudo verificar el mensaje bueno en caso de que lo detectes como spam pero bueno ya sabemos de donde viene vale y pues prácticamente nos da la bienvenida al que es internet cloud y tu nueva contraseña es aquí nos envía una contraseña para poder entrar vamos a copiar dice por favor cambie la contraseña bueno a momento de entrar y se inicia sesión el servicio en la nube entrando a este link gracias por crear la cuenta se envió un correo electrónico bla 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 ok vale nos vamos a ingresar a este link que nos aparece aquí y bueno vamos a ingresar lo que es el nombre de usuario el username que creamos y la contraseña que nos envió al correo electrónico vamos a dar pegar y vamos a iniciar sesión perfecto aquí ya tenemos lo que es creado nuestra cuenta en la nube como podemos observar ya tenemos agregado nuestro equipo aquí en la parte de arriba miren y pues nos dice que tenemos lo que es un equipo conectado ahí dice estamos conectado con un equipo que es la computadora y bueno aquí pues aparece igual los equipos en dado caso que nosotros queremos queramos saber la estadística de ese equipo pues vamos a seleccionar lo que es el equipo y pues vamos a ver que es lo que pues tiene bien en este caso pues tenemos un equipo conectado en dado caso que nosotros tengamos más equipos conectados pues aparecerán en esta parte en esta zona y bueno ahí ya sería cosas de ir nombrando cada equipo para poder saber en donde están dice aquí estado de equipo vamos a habilitar recargar cada minuto vale bien vale en esta parte donde dice grupos es donde nosotros vamos a crear un grupo ya sea servicio técnico yo voy a nombrarle como servicio es el nombre de la empresa servicio técnico técnico y este es el grupo que yo voy a utilizar para unir mis diferentes puntos de venta de hotspot en este caso tengo uno si yo tuviera otro lo daría de alta y así sucesivamente los equipos que yo tenga voy a ir agregándolo al grupo de servicio técnico vale bien vamos a irnos aquí donde dice controladoras y vamos a verificar que aquí tenemos el equipo que pues ya tenemos dado de alta aquí está ya lo tenemos subido a la nube ya está trabajando en la nube y por aquí pues nos aparece varias pues cosas no me dice aquí que hay una nueva versión del firmware disponible ahorita vamos a ver cómo actualizarla bueno descargar y actualizar ahorita tiene la versión 2.4.17.7 y L y está disponible el 2.4.20 y L bien nos aparece aquí el tipo de hardware que es el K3 la dirección MAC la dirección pública de esta antena que está utilizando y está habilitada y hace dos horas que pues se activó se inició y se dio de alta vale que más tenemos aquí dice usuarios autentificados y conectados aquí nos va a aparecer los usuarios que ya han ingresado con una ficha a cualquier sitio de hotspot aquí van a estar conectados y también aquí va a aparecer el equipo que se está utilizando si tiene un este un equipo especial o una una un celular bueno etc ya con esto tenemos ahora sí que pues ya listo dado de alta el equipo hacia el nube y bueno pues ya podemos irnos a crear fichas en la pestaña de fichas vamos a seleccionar lo que es en este caso un equipo en específico sin dado caso que tú quieras seleccionar un equipo específico y se crea un código local o o seleccionar por ejemplo un grupo lo que hace este grupo al seleccionarlo es unir todos los equipos que estén instalados en diferentes zonas en este caso un ejemplo en el video anterior dijimos que un equipo que la podamos instalar en la ciudad de méxico otro en guerrero otro en durango otro en oaxaca vale estos equipos pues se van a unir al grupo de servicio técnico una vez seleccionado el grupo vamos a crear las fichas para que esa ficha puedas usar y conectarte en todos los hotspots en diferentes partes de la república vale entonces una vez seleccionado el grupo donde están los equipos vamos a dejarla así en texto aleatorio o personalizado también lo podemos hacer crear dice aquí códigos para crear podemos pues generar hasta mil fichas vale en este caso voy a crear unos que será unos 5 el usuario que la va a utilizar pues será un usuario a la vez vamos a darle un tiempo de un día y la velocidad de descarga vamos a darle un mega y un mega de subida vale ustedes ya irán creando su propio criterio para poder crear la velocidad de descarga y de subida vale y bueno y es aquí códigos para crear entonces vamos a darle en crear y fíjense bien en la parte de abajo ya nos puso los 5 o nos generó los 5 códigos o los 5 fichas perdón 5 fichas generó aleatoriamente unos números el tiempo es de un día por usuario límite de bajada la subida y los límites de datos vale y vamos a irnos para que ustedes vean como es el procedimiento de de como imprimir los códigos o las fichas vamos a irnos aquí donde dice imprimir y este es el formulario o el diseño que estaría saliendo al momento de imprimir las fichas vamos a darle a imprimir y bueno por lo tanto vamos a enviar este archivo como pdf lo mando a guardar como pdf posteriormente lo puedo ya imprimir le vamos a poner un nombre fichas de una hora por un día perdón fichas fichas de un mega por un día vale le vamos a guardar y ya tenemos listo ya nuestras fichas vale ya con esto pues a cualquier punto que nos vayamos a conectar pues no necesitamos una ficha diferente para poder conectarnos y bueno todo se puede crear por medio de la nube seleccionando un grupo y claramente pues o ya sea individual y bueno que más podemos ver por aquí registros si tiene algún registro el equipo que quieras ir a bueno que quieres ver en la nube ya sea instalada en cualquier lugar puedes ver si está conectado si no está conectado que tiempo ha utilizado el internet cuantos megas ha utilizado y bueno monitoreo todo esto tú lo puedes activar este equipo que es el que es HisK3 para que te envíe alertas a tu sitio o a tu correo para que pues sepas lo que está sucediendo ya sea por 5 minutos 10 minutos cada 15 minutos te llegue a enviar alertas de tu equipo desconectando o bueno lo que suceda la alerta te los va a enviar por correo electrónico vale temas en ajustes fíjese bien que aquí nosotros podemos en la parte derecha nos aparece aquí configuración del código de fichas aquí donde nosotros pues vamos a configurar vamos a ponerle un logo vamos a diseñar nuestra tarjetita para la impresión de la imagen del código y bueno bien aquí ya pues ya actualizamos el logo de nuestra ficha ahorita vamos a crear una nueva ficha para ver si ya nos aparece este logo y bueno prácticamente es lo que estamos generando el diseño de nuestra plantilla de nuestra ficha vamos a crear una ficha regresamos a ficha bueno antes de esto pues ya vemos aquí en cerrar y bueno es la última que íbamos a ver en fichas vamos a generar en grupos y vamos a generar lo que es una ficha de 30 minutos vamos a ponerle aquí unas velocidades vamos a ponerle un giga y bueno vamos a crear nuestra ficha y vamos a imprimir para ver cuál es el diseño y como pueden observar pues el diseño ya nos salió diferente y el mensaje y el tiempo que es lo de la ficha ya nos podemos mandar a imprimir o guardar para posteriormente la impresión ficha de 30 minutos perfecto pues prácticamente pues es todo lo que queríamos o les quería yo mostrar en este video de cómo ya vimos cómo darlo o activar esa opción para que nuestro equipo pues se pueda activar en la nube y así poder hacer las gestiones por medio del API el cloud API login vale entonces mis queridos amigos pues hasta aquí este video vamos a seguir creando más videos espero que haya comentarios con respecto a este video y los anteriores videos para que así nosotros saquemos unos videos diferentes con respecto a los que ustedes tengan dudas y así poder ir pues aclarando sus dudas respecto a este a estos equipos de gets internet por medio de ventas de internet por medio de fichas utilizando el gets internet hotspot y bueno esto es un equipo es una antena que ya tiene integrado el software dentro de esta antena y así podemos gestionar fichas generar de fichas y bueno gestionarlo por medio hay equipos como les comenté hace en los anteriores videos equipos switches que pues no son antenas son directamente switches que traen el sistema de gets internet hotspot ya nada más es conectar tus equipos al switch perdón al switch con cualquier tipo de de marca ya sea Ubiquiti Tepelin Altai Tenda Estere en fin los equipos de gets internet funcionan con cualquier tipo de marca y bueno no necesitas comprar equipos de la propia marca para poder emitir la señal pues de internet por medio de de este dispositivo entonces hasta aquí este video y bueno espero que se suscriban compartan y bueno espero sus comentarios muy rápidamente para que pues ya ustedes empiecen a generar ingresos por venta de internet por medio de fichas vale entonces nos vemos amigos en un próximo video vale no se olviden de darle manita arriba comentar y compartir vale hasta la próxima chao no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden de darle